El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a un acuerdo con los 7.407 trabajadores de la extinta Aerolínea para comprar las marcas de mexicana de aviación por 815 millones de pesos. Con este acuerdo, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, calificó de histórico. Se sentaron las bases para el regreso de mexicana de aviación tras 13 años de su último vuelo. Ha transcurrido un mes de este anuncio. El gobierno federal está empeñado en que sea en el mes de diciembre, cuando vuelva a despegar un avión de mexicana de aviación. Pero ahora, desde una de las pistas del recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la base aérea de Santa Lucía. Prueba de esta obstinación es que el nuevo portal de la aerolínea ya se pueden hacer reservaciones para volar a partir del próximo sábado 2 de diciembre del presente año, día en la que se tiene contemplada al menos 19 operaciones a 13 destinos al interior de la República Mexicana. Con una flota aérea arrendada conformada por 12 aviones Boeing 737-800 de última generación, de los cuales tres aviones ya se entregaron en septiembre y los otros siete restantes serán entregadas al gobierno de México en el mes de octubre. El primer vuelo de mexicana de aviación despegará el 2 de diciembre desde la IFA hacia Tijuana, Baja California. La aerolínea mexicana de aviación volverá a surcar los cielos del país este año, pero ahora, bajo la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional, con una oferta que promete ser hasta 20% más barata que la de sus competidores. Con esta nueva aerolínea del gobierno de México se planea volar por zonas donde las aerolíneas privadas tienen pocos vuelos y con un precio muy por debajo de los privados. Todos los mexicanos estamos esperando este momento histórico de volar en la nueva aerolínea del pueblo de México. Muy buenos días, Francisco Noriega, soy de los empleados de confianza. Primero, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades y a las instituciones que nos ayudaron. Yo no soy muy de hablar, pero sí de emociones. Y la verdad, yo he visto a los compañeros fallecer en este proceso. Y las familias ahí están, y han estado esperando, 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 y nunca llegaba. Y hay dos palabras que yo las tengo muy aquí en el corazón, que es la esperanza y la justicia. Y hoy, hoy tenemos justicia, señor presidente, y le agradecemos mucho. Esto parecía que no iba a llegar. Y la verdad, no sé, yo creo que el gusto por todas estas familias y que se haya logrado esta situación, díjole, de verdad es un sueño que se cumplió. Para los compañeros de nuestra querida mexicana, pues sí, ha sido una espera, ¿no? Y al final se ha hecho una justicia. Y de verdad, en serio, se lo agradecemos mucho. Lo único que quiero decir es, pues, mexicana, cuídenla mucho. Cuídenla mucho, de verdad. Es una marca que es un símbolo para México. Y yo sé que va a estar en buenas manos. Es todo lo que puedo decirles y muchas gracias, señor presidente. Con base en la Cuarta Misión General del Ejército y Fuerza Aérea, que establece realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, el 29 de julio del 2022, el señor presidente instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional de crear una aerolínea, una aerolínea para el Estado mexicano. El propósito que se estableció fue brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos, con altos estándares de seguridad, de confianza y calidad, estableciendo como prioridad impulsar el acceso de la población a diversos recursos sociales y riquezas culturales de México, al ser una empresa del Estado mexicano. De esta manera, la empresa se constituyó formalmente el 16 de junio de 2023, con la razón social de Aerolínea del Estado mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable. Desde el inicio de sus operaciones, esta aerolínea contribuirá a incrementar la conectividad y la cobertura de los servicios aéreos entre las diferentes áreas geográficas del país a través de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, de carga y correo, lo que representará un motor de crecimiento y desarrollo. Como toda aerolínea, el primer nivel, de primer nivel, está organizada con una dirección general, dos coordinaciones, que será la técnica operativa y la otra la logística administrativa, habiéndose designado el 1 de mayo de 2023 como su director aún general de la Fuerza Aérea Mexicana, con amplia experiencia en el manejo y administración de operaciones aéreas, estableciendo sus oficinas centrales en la ex hacienda de Santa Lucía, Estado de México, que está dentro de lo que son los límites del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y sus bases principales serán precisamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el aeropuerto que está en proceso de construcción, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo. Esta empresa está contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo en nuestro país, al haber creado ya 209 empleos directos para su operación en esta primera etapa y llegar hasta un total de 745 personas al momento que esté iniciando operaciones. Para su materialización se buscó el acompañamiento de una empresa de reconocida trayectoria, de prestigio, de amplia experiencia a nivel mundial. Por ello, la compañía Boeing proporcionó este asesoramiento para elaborar el plan de negocios y continúa aún apoyando en la obtención de lo que es el certificado del operador aéreo y a la implementación de los elementos necesarios para el inicio de operaciones. En relación con la flota aérea, inicialmente se arrendarán 10 aviones Boeing 737-86, de nueva generación, con sus respectivas tripulaciones, los cuales serán entregados tres durante septiembre, el 30 de septiembre será la entrega y los otros siete restantes el 30 de octubre del presente año. Estas aeronaves tendrán como rasgos distintivos, como aquí lo pueden observar en el modelo a escala que aquí tenemos al frente, tendrán esos rasgos distintivos que nos caracterizan los colores verde, blanco y rojo, símbolos de nuestra identidad nacional. Además, se identificarán con el logotipo de la marca comercial de mexicana de aviación. Tendrán ahí la representación de nuestra bandera nacional también, seguida de la marca y al frente del avión. Cada aeronave arrendada incluirá tres tripulaciones debidamente capacitadas y certificadas, todos de nacionalidad mexicana, de acuerdo con la normatividad vigente en materia aeronáutica, integradas con piloto, copiloto y sobrecargos. Los aviones tienen una capacidad de transportar 180 pasajeros y como particularidad los asientos serán de una sola clase, lo que permitirá brindar un servicio de calidad con un costo accesible. En promedio, de conformidad a lo que está en el mercado, estaremos o estamos calculando de 18 a 20 por ciento menos el costo de los vuelos. Será, como ya mencioné, un servicio de calidad a un costo accesible. Su base principal, como ya lo cité, se ubicará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su base secundaria en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, con lo que se garantiza la puntualidad y servicios de calidad, permitiendo con ello desarrollar la movilidad entre las diversas entidades federativas, así como la activación económica del país. Aquí tenemos en la lámina, ustedes pueden observar las rutas que saliendo del AIFA estamos considerando para… o los lugares, los aeropuertos de llegada que estamos considerando, sea Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Iztapas y Huatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Son 20 destinos iniciales y que estos se irán incrementando. Aquí tenemos también en la lámina destinos que conformidad a los trabajos que se van a realizar de fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria, también van a ser incorporados en los destinos. Aquí tenemos Apodaca, Tulum, Ciudad Ixtepec, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Loreto, Palenque, Nogales, Puebla, Tamuín, Uruapan, Matamoros, Colima y Guaymas. Estos aeropuertos necesitan tener las condiciones necesarias para poder recibir este tipo de aviones con el que iniciará las operaciones esta aerolínea del Estado mexicano. La venta de boletos, estamos considerando que a partir del mes que entra, en septiembre, podrán estar ya disponibles. Se está creando también toda la infraestructura tecnológica para poder accesar a esos boletos. Finalmente, como conclusión de todo este trabajo que se ha desarrollado para la creación de la línea del Estado mexicano, la línea aérea que llevará el nombre de Mexicana de Aviación, pues esta empresa es viable, ya que la infraestructura aeroportuaria nacional garantiza su entrada en operación. Su funcionamiento incrementará la competitividad en el sector de la aviación al contribuir en el crecimiento y desarrollo económico de México. También constituye una fuente para nuevas oportunidades laborales, además de ampliar las opciones de conectividad para el turismo nacional e internacional. Sus servicios serán de bajo costo al alcance de todos, con altos estándares de calidad y de seguridad. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. Antes que nada, agradezco de todo corazón al señor presidente ese compromiso que hizo con los trabajadores a inicio, todavía en épocas de su campaña. Recordar, me tocó platicar en una ocasión con el señor presidente. Hoy les puedo decir que las palabras fueron convertidas en un hecho. Este acto de justicia social para los trabajadores de Mexicana de Aviación demuestra una sola cosa, que cuando el gobierno, a través de las políticas que ha implementado la actual administración y a través de un sindicato auténtico, libre, democrático, que tenga una verdadera libertad sindical y una representación democrática, lo único que trae como consecuencia es beneficio para todos los trabajadores. Hoy se cumplen casi 13 años, estamos a unos días de que se cumplan 13 años del cierre de operaciones de nuestra Mexicana de Aviación, en la cual se quedaron muchas familias, pilotos, y a los cuales les mando un fuerte abrazo y con mucho cariño, sin trabajo y sin sustento. Hoy lo que se demuestra es un acto de justicia social. Después, ASPA de México no puede dejar de agradecer y tiene el compromiso, tiene el compromiso, señor presidente, mi gran secretario, capitán general Montaño, compañera Luisa María Alcalde, compañera de lucha, tiene el compromiso de seguir abonando para ver de nuevo a Mexicana de Aviación surcando los cielos. Sin embargo, tenemos que mencionar que también estamos de la mano y estamos muy interesados, maestro Marat, en que la verdadera representación de estos nuevos trabajadores también queden a través de una libertad sindical auténtica y democrática que represente en verdad los intereses de los trabajadores. El señor presidente nos ha demostrado que la lucha por las causas justas es el camino correcto. Le hemos aprendido y lo seguiremos haciendo desde ASPA de México. Muchas gracias y no sin antes, señor presidente, el día de ayer se comunicó conmigo uno de los pilotos o de los familiares de los pilotos más antiguos de Mexicana de Aviación y estas fueron las primeras salas que se hicieron de Mexicana de Aviación y en un acto simbólico me gustaría que usted fuera el primer piloto nuevo de Mexicana de Aviación, si me lo permite. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Claro que sí, señor presidente. Quiero darles la gracia al señor presidente y al gobierno federal por todo el apoyo que le están dando a todos nuestros compañeros. Ustedes recordarán que hace 13 años nuestros compañeros de la noche, de un día para otro, se quedaron sin trabajo. ¿Qué significa eso? Al otro día de que un empresario corrupto deja a Mexicana sin volar, nuestros hijos y nuestros familiares se quedaron sin comer. Esa es la palabra. Se quedaron sin escuela, se quedaron sin transportación, se quedaron en la calle. Pero han pasado ya 13 años y esos 13 años no han sido tampoco de la noche a la mañana. Cada una de estas familias ha sufrido realmente muchísimo. Muchos compañeros se fueron a otros países, compañeros pilotos, supercargos, se fueron a otras naciones a buscar trabajo, porque aquí en México no les dieron cabida. Donde teníamos la experiencia de componer aviones, de componer motores, de arreglar toda esa situación, nos quedamos también sin trabajo. 13 años han pasado y hasta este día estamos recibiendo justicia. Lo que quiero decirles es que también nuestros compañeros el día de hoy siguen sufriendo. Después de la pandemia tampoco han logrado trabajo y siguen sufriendo. Si podemos hacer un análisis y alguien escribe un libro, realmente los trabajadores de Mexicana de Aviación son el grupo de trabajadores que más ha sufrido en México en los últimos años. ¿Pero qué es lo que esperamos en el futuro? Que realmente nuestros compañeros tengan trabajo. Pido de parte del Santas, del Sindicato de Tierra, señor presidente, que ojalá les puedan dar trabajo a nuestros compañeros en toda la República, desde Tijuana hasta Chiapas, desde Mérida hasta Mexicali. En toda la República que vuelvan a trabajar nuestros compañeros son compañeros especializados, tienen muchísima experiencia desde tráfico, reservaciones, mecánicos, tienen experiencia. Y la nueva línea aérea Mexicana de Aviación lo necesita. Nos da muchísimo gusto que ahora, después de muchos años, cuando ustedes vuelvan, le levanten la cara y vean un avión y sepan que ese avión es de Mexicana de Aviación. Y que no solamente se fue a la historia, no se fue al basurero de la historia, sino que otra vez está retomando el vuelo, no solamente en México, no solamente en Guadalajara y en Veracruz, sino en otras partes del mundo. Volábamos a Estados Unidos, San Francisco, Miami, Chicago, Nueva York. Volábamos a Canadá, volábamos a Cuba, a Venezuela, a Argentina. Y era una gran empresa que, desgraciadamente, un mal empresario y un mal gobierno la destruyeron. Queremos cooperar con nuestra nueva línea aérea y queremos que sea lo mejor para México esta nueva línea aérea. Quiero darle las gracias al señor presidente, al gobierno federal, a los secretarios que realmente nos han apoyado y nos han ayudado. Y que el día de mañana, otra vez, ustedes puedan surgir en los aires a Mexicana de Aviación. Gracias. Fausto Guerrero Díaz, sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación y presidente de la Asociación de Jubilados. Jubilados, ese grupo que estuvimos en el aeropuerto trabajando, ese grupo que, apoyados por nuestro amigo Cresencio Morales, líder del Barzón Popular, en varias ocasiones estuvimos aquí afuera, tratando de llamar la atención del señor presidente, buscando el apoyo. Apoyo, que hay que decirlo fuerte y claro, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto en todo momento sistemáticamente nos negaron, nos dieron la espalda. Hoy, señor presidente, este apoyo se cristaliza en la compraventa de los bienes. Esta compraventa de estos bienes va a traer como consecuencia, primero, el nombre de Mexicana de Aviación volverá a surcar los aires, los aires de México y esperemos que del mundo, señor presidente. Y segundo, un beneficio para las más de 7 mil familias que, después de casi 13 años de lucha, recibirán un poco, un poco de este beneficio. Señor presidente, muchas gracias y no omito la ocasión para seguirle solicitando el apoyo. Los verdaderos responsables de este quebranto, Grupo Posadas y Gastón Azcárraga, siguen impunes. Traemos un expediente en donde llevamos a cabo una denuncia. Lamentablemente, después de tres años, este expediente no ha sido judicializado. Le pedimos el apoyo para que se dé continuidad y que los verdaderos responsables le devuelvan al pueblo lo robado. Señor presidente, gracias. Dios lo bendiga. Y viva México. Muchas gracias. Para la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, hoy es un día de júbilo, pues tras 13 años de larga espera y falsas promesas, no sólo los sobrecargos, sino un gran número de colaboradores, que servimos con gran ahínco y pasión a la aerolínea, nos veremos favorecidos con el recurso producto de la compra-venta de nuestra valiosa mexicana de aviación. A nombre de la Secretaria General de la ASA de México, Adhermelinda Salazar Loza, y de todo nuestro gremio, queremos expresarle nuestra gratitud a su gobierno por el interés y la disposición para que el proceso avanzara. Un sincero reconocimiento a los compañeros jubilados y sobrecargos en activo, quienes en conjunto nos mantuvimos con la firme ilusión de que este momento llegaría. Claro, el camino no ha sido fácil. Hoy hablamos de la realización de un sueño cumplido, pues al pueblo de México de igual forma le hace feliz, ya que como mexicanos renace en nosotros la esperanza de ver a mexicana surcando nuevamente los cielos, la aerolínea que sí, cumplió 100 años y que hoy germina con este su gobierno. Le pedimos, señor presidente, que ponga el nombre de mexicana muy en alto, no sólo en nuestra bella nación, sino en el mundo entero, porque recordemos que la primera siempre será la primera. No sólo en la bella nación. No sólo en la bella nación, sino en la bella nación, sino en la bella nación. Gracias por ver el video.